Hola, soy Herminia Rangel. Vamos a comenzar con el módulo 1, los juzgados de violencia sobre la mujer y en concreto con la lección 1, la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer. Podemos decir que la gran reforma o el gran momento legislativo en cuanto a la protección de la mujer se produjo con la ley 1 del 2004 de medidas de protección integral, pero ya antes del 2004 ya se fueron dictando una serie de reformas, una serie de leyes que intentaban proteger a la unidad familiar. Los poderes públicos ya a finales del siglo XX con las reformas legislativas eran conscientes de que dentro de la unidad familiar había mucha violencia y entonces se van dictando leyes de forma que, por ejemplo, en el año 2003 se empiezan a agravar la violencia cuando se comete en la unidad familiar, de forma que cuando es un acto de violencia entre personas que no son familia tenían una pena y en cambio cuando la violencia se comete dentro de los miembros de la familia pues la pena se va agravando. También se empiezan a dictar disposiciones legislativas donde no sólo se protege a los miembros de la unidad familiar, no sólo, por ejemplo, a la mujer sino también a la exmujer. ¿Por qué? Pues porque son conscientes de que están habiendo distintos episodios de violencia contra mujeres que en el momento en el que se produce la violencia ya no mantenían una relación afectiva. Podemos decir que la ley del 2004 supuso un gran avance a nivel de la protección de la mujer. ¿Por qué? Pues porque los poderes públicos siendo conscientes de que dentro de la unidad familiar se estaba produciendo situaciones de violencia también era consciente que la persona que más violencia estaba sufriendo era la mujer y la violencia por quien más la estaba sufriendo era por su pareja o por su expareja. Por eso en la ley del 2004 se define la violencia de género como la violencia tanto física, psicológica y sexual que ejerce un hombre sobre una mujer cuando existe o ha existido una relación afectiva. De tal forma que con la ley del 2004 lo que se separa es dentro de la violencia doméstica se separa la violencia sobre la mujer. De forma que la violencia del hombre hacia la mujer es violencia de género y la violencia que se ejerce entre los demás miembros de la familia, por ejemplo, la mujer hacia el hombre, los padres a los hijos, los hijos a los padres, se le denomina violencia doméstica. De tal forma que la violencia de género exige la existencia de tres requisitos. Por un lado que el que comete la violencia sea un hombre, la persona que la sufre sea una mujer y que exista una relación afectiva entre ellos. Esa definición que la ley que les he citado anteriormente del 2004 la ley de protección integral define la violencia de género se separa un poco de lo que es la violencia de género a nivel de la declaración de las Naciones Unidas y del convenio de Estambul. Porque tanto en la declaración de las Naciones Unidas como en el convenio de Estambul la violencia de género la establece la violencia que el hombre comete sobre la mujer. Una violencia física, psicológica y sexual pero no exige ni en la declaración de derechos humanos ni tampoco en el convenio de Estambul que exista una relación afectiva. El que en nuestro ordenamiento jurídico exija esta relación afectiva lo que da lugar es que no se considere violencia de género y por tanto no conozcan los juzgados de violencia sobre la mujer la violencia por ejemplo que puede ser por ejemplo el caso de la manada es decir una violación de un hombre hacia una mujer no se considera violencia de género el acoso laboral porque porque es un hombre en una violencia de un hombre contra una mujer pero no existe una relación afectiva queda fuera de nuestro concepto de violencia de género y por tanto del conocimiento de los juzgados de violencia sobre la mujer todo tipo de trata de blancas o mutilación genital por eso existe pues ahora pues unas ciertas pues opiniones en cuanto a la ampliación del concepto de violencia de género en nuestra legislación para aquellos supuestos que supone un abuso o una dominación del hombre hacia la mujer puedan considerarse violencia de género y por tanto conozcan los juzgados de violencia sobre la mujer. Hay que tener en cuenta que la ley del 2004 del mismo modo que crea o define el concepto de violencia de género y saca de la violencia doméstica la violencia de género también es esta ley la que creó los juzgados de violencia sobre la mujer y son los juzgados de violencia sobre la mujer los que conocen única y exclusivamente de la violencia de género de tal forma que la violencia doméstica cuando se produce un acto de violencia doméstica en el seno de la familia quien conoce esos posibles delitos es el juzgado de instrucción y cuando se comete una violencia de género violencia de hombre hacia la mujer cuando existe o ha existido una relación afectiva conocen los juzgados de violencia sobre la mujer. Espero que les haya interesado esta lección y hasta pronto